¿Qué es el friki para disfrutar de Juego de Tronos? Ya sabéis, al final es la típica novela de George Martin y es un escrito denso, por momentos, original de mediados de los noventas, que luego explota gracias a HBO y gracias a la edad dorada de la televisión. Es una obra que yo creo pivota alrededor de tres grandes ambientes y que tiene infinidad de contenidos y de ahí la reflexión sobre el poder y la libertad que vamos a ver hoy. ¿Qué es Game of Thrones o Juego de Tronos? Es una reflexión de un mundo con tintes muy medievales, un mundo imaginario que juega alrededor de siete reinos, mares, fronteras y evidentemente luego los juegos de poder y tal. Si tuviésemos que organizar la obra, pues quizás hay un primer espacio de competición que son los siete reinos. Obviamente esto es subjetivo, mi subreino dentro de, obviamente, el gran reino es Invernalia, Winterfall. A mí es lo que me gusta, pero claro, cada uno tiene el suyo. Esto es como de un equipo de fútbol, como con Harry Potter, con las escuelas. Luego está el muro. El muro sirve de frontera a una realidad cercana, pero muy ajena, muy violenta, plagada de miedos. Y luego hay un tercer mundo que tiene que ver con el exilio, con la legitimidad, con la pérdida del poder y el odio y el esfuerzo y ansia por recuperarlo y que en un inicio protagoniza Viserys Targaryen, pero que los que lo han visto ven al final que es su hermana pequeña, su hermana que en origen es muy pequeña, de 13 años, la que toma las riendas. Entonces, una historia con tintes medievales, una historia con tres mundos o espacios de competición y una historia que tiene de todo. Tiene mucha violencia, tiene sexo, tiene amor, tiene competición y una profunda reflexión sobre las relaciones de poder y una visión quizás sobre la libertad, pero bueno, vamos a ver que mi idea alrededor de Juego de Tronos y un poco fruto del contexto histórico, aunque sea imaginario, en el que nos sumerge el autor, el concepto de libertad no es tan moderno o tan individual o individualista como el que tenemos en la actualidad. Al hablar de libertad, se habla de libertad de los reinos o de las casas, una visión, digamos, premoderna de la libertad. Es una historia apasionante y es una historia que cuenta con también cuestiones asociadas a la magia. Pero mi lectura va a ser rara porque mi lectura, bueno, no sé, quizás sí hay artículos académicos de este área que se llama Estudios Culturales y que reflexionan sobre estos temas, sobre productos culturales. Al final Juego de Tronos no deja de ser más que un producto cultural. Pero yo creo que el juego de poder real en Juego de Tronos, y esto es la innovación de esta sesión, es cuestión de las mujeres. O sea, son las mujeres los personajes más interesantes y las verdaderas protagonistas de una obra y de una serie televisiva muy famosa que en teoría nos hace pensar automáticamente quizás en hombres. Eso no significa que los hombres no sean importantes, lo son. El mundo de Juego de Tronos es un mundo complejo en el que destaca el centro, King's Landing, el desembarco del rey. Hay varias casas y hay varios apellidos y obviamente todos compiten en una especie de monarquía de agregación que tiene como capital ese King's Landing o desembarco del rey. Y ahí hay una serie de apellidos, de familias, de dinastías o castas que compiten por el poder. Y, bueno, algunas son muy famosas, ¿no? La casa Stark es la casa más al norte, la casa que hace frontera, es una zona fronteriza, pues está compuesta por una familia que es austera, es la familia que da origen a la historia, es la familia que si nos acercamos a la serie pues inicia ese primer capítulo con los lobos y con todo eso, es la que te gana un poco el corazón. Luego hay otra familia muy importante que son los Lannister. Y los Lannister pues es una familia cercana al rey, de tradición real, una familia de corte que evidentemente tiene intereses y actores y protagonistas muy importantes. Pero bueno, como decía, monarquía de agregación. Monarquía de agregación con varios reinos dentro de un gran reino en el cual pues básicamente existe una disputa por el poder. Ya sabéis que al final el poder es relativamente fácil de definir, ¿no? Básicamente A tiene poder sobre B cuando las acciones de B responden a los objetivos de A. Es la capacidad para, a través de la amenaza, a través de la persuasión o a través del intercambio, podamos modificar la conducta de otros para que responda a nuestros objetivos. Eso es, en cierto sentido, el poder en términos generales. Ya luego si aterrizamos, ya hablamos de influencia y cosas así, bueno, podemos establecer matices. Pero en términos generales una persona tiene poder cuando a través de la amenaza, la persuasión o el intercambio de determinados favores, modifico el comportamiento de otro para que responda a mis objetivos. Y eso es lo que se ve en el Juego de Tronos. Se ve en un entorno ultracomplejo. Eso es, en definitiva, lo que buscan los personajes de esta obra literaria o de esta serie, según lo queramos ver, ¿no? Y claro, todo eso se traduce en personajes. Personajes que nos pueden parecer más o menos atractivos. Personajes sobre los cuales pues tenemos una opinión positiva o negativa en función de nuestros intereses y de nuestro criterio estético, ¿no? ¿Quiénes son los más famosos, no? Hay uno muy famoso que se llama Ned Stark. Es el jefe de la casa de los Stark. Tiene un perfil obviamente muy medieval, melenas, barbas, muy macho alfa, ¿no? No acaba bien, pero es una persona muy familiar, un aristócrata, da imagen obviamente de noble y una persona que, bueno, despierta mucho el atractivo de aquellos enamorados de la obra y de la serie. Luego está Tywin Lannister, que es el papá de la casa de los Lannister, un verdadero aristócrata también, un cacique territorial. Pero bueno, estamos como en el terreno de la nobleza, ¿no? Y estamos en el terreno de los personajes masculinos. Si me preguntáis así, personajes masculinos, mis favoritos, pues los voy a decir en breve porque en el fondo son los verdaderos sujetos de poder. Pero hay un personaje que me gusta mucho y que se llama Varys. ¿A alguien le suena Varys? Por el nombre no, ¿va? Hace tiempo que no lo habéis visto la serie, ¿va? ¿Sabéis quién es el eunuco? ¿No os suena de nada? Un señor con la cabeza rapada, que forma parte del consejo privado del rey. Un señor que habla de que mis pajarillos me dijeron un rumor u otro. ¿Ya tenéis la imagen de Varys? Bien. Es mentiroso. Forma parte del consejo privado del rey. Es una persona que ha sido castrada. Y es una persona que tiene detenida y encerrada en un cajón a aquel que le castró. Y lo tortura todos los días asegurando su subsistencia, ¿no? O sea, es verdaderamente cruel. No tiene escrúpulos. Es una persona que no le importa la libertad. Es una persona que juega o intenta jugar con el poder para obtener cuanto más mejor. Y su mayor virtud es manejar información. Pero, como ha dicho, cambia a lo largo del tiempo. Y esa persona que vemos enferma, sin escrúpulos y muy depravada, resulta que empieza a desarrollar lealtades. Empieza a preocuparse, increíble, por el bienestar colectivo, el bienestar del reino. Y, en definitiva, empieza a desarrollar una identidad, pues casi de una nación-estado. Es un personaje que viaja y que me interesa mucho. El primero no es tan interesante porque Ned Stark, los que son fans, saben que muere demasiado pronto, ¿no? Otro personaje interesante es Petir. ¿Os suena? Un empresario que también está en el consejo privado, que se dedica al negocio de los prostíbulos y que está sumergido como en la zona, digamos, más sórdida de la sociedad, ¿no? Este es un personaje que sube y baja a lo largo de toda la obra y que también juega muy bien el juego de poder. Intenta persuadir, intenta manipular e influir en la conducta de otros con objeto de conseguir sus objetivos. Y sus objetivos muchas veces son... No es el poder absoluto, no es convertirse en rey, porque estamos hablando de una sociedad con tintes medievales y muy aristocrática. El objetivo es estar en el consejo privado, que es un órgano especial de la corona, bien posicionado. Juego de poder. Pero, repito, para mí es un personaje no tan relevante. Vamos a ir a los personajes masculinos que de verdad me gustan. Tyrion. Tyrion Lannister. ¿Sabéis quién es? Todos ahí diciendo, poche, ¿qué será este y tal? ¿Cuál es? Es el enano. Sí, es el enano. ¿Por qué me gusta ese personaje? Hombre, es, desde mi punto de vista, la expresión de una especie de maquiavelo moderno, ¿no? Es una persona que, fruto de su condición, pues, no puede sobrevivir en el entorno como se suele sobrevivir en ese entorno. Al final, el mundo medieval, lo que importa en el mundo medieval no es la cabeza, es la fuerza. Lo que importa en el mundo medieval, lo que de verdad te asciende es tu capacidad para gestionar violencia, para luchar, para ser un caballero, ¿no? Manejo de la espada y todo este tipo de cosas. Y claro, este es un señor que no tiene ni puede tener esas habilidades. Es una persona que nace enana y que encima siente, se nota mucho, tanto en la novela como en la serie, siente un rechazo obsceno de parte de su familia. Su familia es la alta aristocracia de los siete reinos, ¿no? Tewin Lannister, el señor ese que os hablé, que era el padre, digamos, de la casa o de la dinastía. Pues este señor, cuando empiezas a interactuar con él, ves un poco lo mismo que con el eunuco o castrado. No tiene escrúpulos, parece que lo que pretende es llevar una vida marcada por el vicio, aficionada a las prostitutas, aficionada al alcohol, siempre preocupándose de satisfacer placeres a corto plazo, pero a medida que avanza, digamos, la historia, Tyrion Lannister empieza a desarrollar valores, empieza a desarrollar conciencia colectiva y empieza a desarrollar lealtades y se convierte en un personaje, pues, muy atractivo y además un personaje que definitivamente sabe manejar el poder y la política. Hay otro personaje que se llama Jon Snow. ¿Ese os suena o no? Se quedan con diciendo. Os suena en todos, lo que pasa es que tenéis miedo. Es el hijo bastardo de Ned Stark y en cierto sentido es un personaje que para muchos fastidia la serie. No voy a hacer spoilers. Bueno, sí lo voy a hacer. Resucita. Entonces a mucha gente como que pierde verosimilitud eso de resucitar y tal. Pero en realidad es un personaje muy interesante. Viene de abajo, tiene valores, tiene un profundo sentir como noble, tiene palabra y es una persona, en cierto sentido, destinada al éxito. No voy a hacer más spoilers. Pero es una persona destinada al éxito. Es muy interesante porque, bueno, obviamente los que visteis la serie, ¿no? Sabéis que la casa Stark, el símbolo, es un lobo huargo y evidentemente cada uno de los hermanos tiene un lobo o una loba. Para ir acabando con los personajes masculinos y ya entrar con lo que de verdad importa desde mi punto de vista, que son los personajes femeninos, el último personaje es Jaime Lannister, masculino. Hijo de Tewyn Lannister, hermano de Tyrion, el enano, y un noble que evidentemente tiene una posición, disfruta de una posición muy privilegiada en el reino y sobre todo en la capital del reino. A primera vista parece el típico noble perfecto, ¿no? Tanto en la novela como en la serie logran definir la imagen del personaje. Un tipo guapo, alto, bien posicionado, que sí sabe pelear, valiente. No te dicen luego, aunque lo ves, lo sordido del personaje, ¿no? Practica el incesto, está obsesionado porque su hermana se convierta en reina y entre los dos controlen todo el reino. Y es una persona que sube y baja también a lo largo de la historia. Es quizás lo mejor de Juego de Tronos, ¿no? Que todos los personajes, como os decía, viajan, sufren dilemas morales, reflexionan sobre si se comportan adecuadamente o no en el entorno. Y este, un personaje que al principio parece arrogante y soberbio, que definitivamente es depravado, al final resulta que también hace su examen de conciencia, descubre qué es lo positivo para que sobreviva no solo su familia, sino la comunidad. Y bueno, no voy a hacer spoilers porque este tipo de ejercicios no dependen de los spoilers, pero todos sabemos, los que lo hemos visto, que acaba muy mal el pobre, ¿no? Hasta aquí los personajes masculinos, que son personajes, por decirlo de alguna manera, pues que hacen lo que hacen los hombres, ¿no? Personajes muy brutos, que utilizan la fuerza física para demostrar su poder y que en el fondo son la mayor parte de las veces manipulados por aquellas que de verdad sí ejercen el poder. Que son, en la serie, las mujeres. Porque para mí, la gran contribución de Juego de Tronos es que la mujer es la protagonista y que son las mujeres las, digamos, poseedoras de poder. En distintas dimensiones, con distintas actitudes, aprendiendo y viajando también a lo largo de la serie. Vamos a empezar por una que es muy interesante y que a lo mejor, pues, no os gusta tanto, ¿no? No es de mis personajes favoritas, pero tengo que citarla. Arya Stark. Arya Stark, ¿os suena? Bien. ¿Por qué empiezo por Arya? Por una cosa muy clave, para mí, pero es mi interpretación. Esto como de lo que se trata es de interpretar productos culturales, pues cada uno las interpreta como les da la gana, ¿no? Pero, ¿por qué empiezo por Arya? Es una mujer que quiere ser hombre. Se ve con mucha claridad. O sea, es la mujer consciente de, en cierto sentido, el costo que implica ser mujer en ese mundo y que no quiere ser mujer, quiere ser hombre. Y que no quiere tener los roles que a la mujer se le asignan en ese entorno, quiere tener el papel protagonista de los hombres. Es decir, a Arya no le gusta conspirar, ni le gusta la política. A Arya le gustan las espadas. Le gusta la violencia. Le gusta el uso del arco. Le gusta lo que se supone son hobbies y obligaciones masculinas, pero ella es una mujer. Y en el fondo es un personaje que se revela contra, digamos, lo que se supone debe ser una mujer en la época. Es la gran rebelión, digamos, en esa obra, ¿no? Y es un personaje muy interesante. Es un personaje que quizás en las primeras temporadas es muy interesante y desde mi punto de vista va perdiendo interés a lo largo del tiempo, ¿no? A medida que vamos sumergiéndonos en la serie. Pero definitivamente es la transición, porque queda bastante claro que es la mujer que no está contenta con ser mujer. Es la mujer que quiere ser hombre. Y contraintuitivamente, esto no sé si estaba pensado así o no a la hora de construir los personajes, ¿Arya es maquiavélica o no? ¿Conspira, persuade, es perversa? Pues así entre nosotros, en Juego de Tronos todos lo son. Pero quizás sea la que menos, ¿eh? El cambio es brutal en relación a su hermana. O sea, ella al principio sí parece ser como muy violenta y muy tal, pero luego se vuelve como muy cuadriculada y tiene ciertos códigos y tal. Su hermana es la que de verdad evoluciona en política, pero ya llegaremos a su hermana. La cosa es que Arya Stark es un personaje central, una especie de puente entre roles masculinos y femeninos. Una niña que se convierte en mujer a través de una experiencia traumática. Obviamente sufre mucho, es un personaje que sufre mucho. Y quizás, y esta es mi visión personal, es el personaje que más se preocupa de su libertad personal. O sea, todos los demás personajes son personajes que reflexionan sobre cuestiones colectivas o que reflexionan sobre cuestiones personales preocupándose de obtener el poder. No es el caso de esta niña que se convierte en mujer. Esta niña que se convierte en mujer sencillamente quiere ser libre. Sencillamente quiere disponer de la oportunidad para ser. Y por eso es un personaje súper interesante. Su hermana, ¿cómo se llama? Sansa. Sansa es aquella mujer satisfecha con ser mujer. Aquella mujer que asume el rol en ese mundo imaginario de inspiración medieval que le toca. Es decir, yo me tengo que casar y yo quiero ser reina. Con todas las ventajas que tiene ser reina y también con todas las obligaciones que tiene ser reina. Por eso está cosiendo y sin embargo a Aria le gustan las espadas y está cosiendo y tal. Tienes que aprender a ser, tienes que aprender a callarte, tienes que aprender a asumir tus responsabilidades. ¿Pero qué le sucede? Pues todos los que hemos visto la serie sabemos que le sucede. Tiene mala suerte. Y evidentemente ese personaje inocente, sumiso, que es Sansa, va adquiriendo fuerza. Va adquiriendo conciencia. Y va perdiendo escrúpulos para utilizar el poder. Y claro, al final de la historia, Sansa es un peligro público. O sea, es alguien al que le tendríamos miedo. Pero fue resultado de una serie de acciones a través de las cuales sufrió mucho. Fue una persona casada contra su voluntad. Fue una persona que sufrió violaciones. Fue una persona, en definitiva, que se convirtió en lo que se convirtió resultado de la sociedad en la que le tocó vivir. Esa es un poco mi interpretación sobre ese personaje que es central y que os digo, es uno de mis favoritos también. O sea, porque el cambio es drástico, pero es drástico resultado de un entorno institucional muy peligroso, muy pervertido, en definitiva, muy poco libre. Ahora bien, ¿Sansa cree en la libertad al igual que su hermana? Yo diría que no. Yo diría que Sansa, al final, de lo que se preocupa y a lo que dedica su tiempo es a la gestión del poder. No tiene preocupaciones de la libertad y, en caso las tenga, se preocupa en términos antiguos. El típico artículo de Benjamin Constant, el discurso, la libertad de los antiguos frente a la libertad de los modernos. Pues Sansa Stark tiene un compromiso con la libertad antigua, la libertad de su tierra, que es invernal, y a la libertad de su reino, liberar a su reino de la opresión de otros. Pero no le preocupa su propia libertad. ¿Por qué? Porque ha sido intoxicada, contaminada, está viciada. Es un personaje que pasa de lo bueno a lo realmente malo. De ser una inocente a dar mucho miedo. Otro personaje que cambia, en clave dura, mujer también. ¿Quién es? ¿Quién se vuelve realmente ruda a lo largo de la historia? Efectivamente, efectivamente. Targaryen, Targaryen. A mí me cae bien, porque, sin hacer spoilers, su hermano la trata muy mal. Y otra vez, resultado de su situación como mujer y resultado de la relación con su hermano, Daenerys reacciona y se convierte en un verdadero peligro público también. Pero su obsesión es otra. Su obsesión por el poder tiene una especie de implicación de carácter moral en relación a su familia. O sea, al final, es una persona que considera que merece heredar los siete reinos. Que considera es merecedora de la corona. Y, en definitiva, es una persona que se obsesiona otra vez con la libertad de enclave colectiva. Ahora, es un personaje muy interesante, porque tiene tintes populistas que no aparecen en Sansa. Y tienen tintes autoritarios y dictatoriales muy potentes. ¿Por qué? Porque, resultado de su condición, Daenerys está exiliada y pertenece, en teoría, a una familia que debería tomar, de forma dinástica, el gran trono. Pero, esta chica, evidentemente, tiene que jugar el juego, un poco como Sansa. El juego que hace Sansa es política en privado. Es poder en privado. El juego de Daenerys Targaryen es poder en público. Yo necesito el apoyo de la masa, de la turba. Necesito que la gente me avale, porque yo tengo que conformar un ejército para conquistar una tierra que, sospecho, o supongo, es mía. Entonces, el personaje es distinto. Hay gente que compara a Sansa con Daenerys, pero no tiene nada que ver. Una trabaja en el espacio corto, Sansa. La otra trabaja en clave pública, liberando, por ejemplo, esclavos. Liberando masivamente a personas con objeto de luego instrumentalizarles y que le lleven a ella al poder. Son dos fórmulas completamente distintas de gestionar el poder y son dos fórmulas completamente distintas de gestionar el poder protagonizadas por mujeres. Hay una mujer que no hemos citado y que es la que más manda, en teoría. ¿Quién es? Exacto. Hay una mujer que no hemos citado y que es la que más manda, Cersei. Cersei Lannister es la hermana de Jaime Lannister. Es la esposa del rey y, en teoría, pues ella disfruta de todos los privilegios que implica ser reina. Es una persona muy preocupada por mantener la reputación familiar. Es una persona, pues como decíamos, un poco depravada porque mantiene relaciones incestuosas con su hermano. Los hijos que tiene son resultado de esa relación y es una persona que detesta a su hermano, al enano, a Tyrion, y que admira a su papá, que ve como un referente. Pero sin duda es la reina por excelencia en plan maquiavélico. ¿De qué se preocupa Cersei mantener y aumentar el poder del Estado? Si uno lee a Maquiavelo, Cersei Lannister se preocupa de eso. Ya estoy en el poder y lo que tengo que hacer es mantener el poder y, a ser posible, aumentarlo. Para lograr esto, tengo que ser capaz de eliminar a todo sujeto disidente o potencialmente rebelde. Y en eso estamos. ¿Y qué hace Cersei? Pues manipula la conducta o intenta manipular la conducta de todos. Persuade, en primer lugar, a su hermano, pero también persuade a varios miembros del Consejo Privado de los Siete Reinos, que es el órgano, digamos, que asesora al rey. Y además de eso, y ya un poco al final, pues logra incluso experimentar con la ciencia, ¿no? Para crear una especie de seguridad privada que le protege ante todos. Una persona verdaderamente sin escrúpulos, muy peligrosa, y en realidad es una esposa que no es esposa. Está casada con el rey, Robert Baratheon, pero en realidad, al final, sus tres hijos, dos, que acabaron mal los tres, eso también le frustra profundamente a ella, pues son resultado de la relación que ya sabemos, ¿no? ¿Hay más personajes femeninos? Hay más personajes femeninos, aunque yo creo que los principales ya los hemos tocado. ¿Pero qué personajes femeninos hay de más? ¿Melisandre? ¿Os suena Melisandre? La bruja roja es otro personaje femenino, otra persona que se esfuerza constantemente por manipular y por, en teoría, intentar encontrar al rey de Westeros, que es un poco lo que ella se esfuerza, es un personaje femenino de gran relevancia y que juega al poder. Otro personaje femenino muy importante es Brienne de Tarth. ¿Os suena? A ti no te suena de nada, ¿no? Pues Brienne es un personaje muy importante. Es como la cara adulta de Aria. Es una mujer que parece no querer ser mujer. Luego resulta que sí quiere ser mujer y no tiene problema, pero es una caballera del arco iris, en teoría, que, bueno, trabaja, se supone, para la dinastía que debe coronar de forma legítima los Siete Reinos. Es un caballero mujer. Es otro juego ahí, pues, con un personaje femenino, pero también con virtudes masculinas. Además, es una mujer extraña para la novela y para la serie, una mujer muy alta, muy fuerte, muy guerrera, una mujer que sí sabe manejar la espada, y una mujer que, en cierto sentido, intimida. Entonces, es verdad que choca ese mundo, si uno empieza a interpretar y a tirar del hilo, ese mundo choca porque es un mundo controlado por mujeres y es un mundo en el cual el poder se articula a través de mujeres que lo manipulan. Entonces, amenazando, Cersei Lannister amenaza mucho a lo largo de la serie, persuadiendo, Daenerys amenaza y persuade, o intercambiando, construyendo coaliciones, siempre con objeto de conseguir el poder. Pero cuando se habla de libertad, la cosa cambia. Porque, claro, una serie obsesionada por las relaciones de poder, como es Juego de Tronos, deja espacio para interpretaciones limitadas sobre la libertad. Ya os lo preguntaré ahorita, a ver qué os parece a vosotros y vosotras, pero yo creo que el personaje verdaderamente liberal y que se esfuerza por luchar por su libertad, ya os lo comenté, es Aria. El resto no. El resto viajan a lo largo de la serie. El resto cambia a lo largo de la serie. El resto sustituye unas preferencias por otras, pacta y negocia con distintos intereses, pero no se preocupa de su libertad. Se preocupa de la libertad en términos colectivos, en términos antiguos. La libertad del reino, la libertad de la casa, no mi libertad. No hay un esfuerzo por reflexionar sobre la libertad de enclave individual. Eso se ve más en Aria. Pero, en definitiva, y ya para ir acabando esta reflexión sobre Juego de Tronos, Juego de Tronos es un manual, yo soy politólogo, es un manual de ciencia política. Al que le gusta la ciencia política va a disfrutar Juego de Tronos. Hay politólogos que han escrito sobre Juego de Tronos, muchos. Uno de ellos, Podemita, ex vicepresidente de España, fue Pablo Iglesias. Tiene un libro publicado sobre Juego de Tronos, uno individual y otro colectivo. Entonces, el final es una serie que reflexiona mayoritariamente sobre el poder y que, desde mi punto de vista, y salvo en un personaje, no habla de la libertad en términos modernos. No lo pretende. Es más amigo de Maquiavelo y de las ciudades del silencio que de la libertad y de la ilustración. Pero aún así, sí que se ve en Juego de Tronos algo muy importante que tiene que ver, en cierto sentido, con la libertad. Y es el esfuerzo de algunos personajes por emanciparse, por no tener cadenas o por romper las cadenas. Y eso sí es muy interesante. No es una profunda y sofisticada reflexión sobre la libertad, pero sin duda está conectado con ello. ¿En Juego de Tronos hay poder? Sí. ¿Hay drama? Sí. Pero también hay emancipación. Y por eso, porque como os decía al principio, Juego de Tronos tiene de todo, es un trabajo que merece ser o leído o visto. Así que los que no lo han visto, que se animen a verlo, que a ver si para el año que viene hacemos una reunión con cortes, con fotografías y con un público más friki para discutir un poco ya la complejidad de los personajes. Muchas gracias.